Y tú me amaneces Y tú sabes quién soy, quién soy de verdad Tú estás por negocio, tú estás por el money Baby, tú estás por el money Baby, tú estás por el money Baby, tú estás por el money Y yo sé que es duro, que ahora estoy pegado Pero esto es de los dos, me da igual mi Instagram Baby, lo que gane voy a ahorrar Me podré retirar, compraremos una casa Y te lo haré mil horas Y te lo haré mil horas Y te vengo a ver, me tocas Y entre los dos, con la voz Como lo haces tú, te lo juro Y fue un sueño Yo nací pa' cantar Y estás solo, quieren triunfar Este pines da asco De que estoy, no paro de fumar De que estoy, no paro de fumar Tengo a ser niña Tengo a ser niña Muy tensa Tanto duele el día Hablando mierda Cuando entro, calla, no mira Y yo sé que es duro, que ahora estoy pegado Pero esto es de los dos, me da igual mi Instagram Baby, lo que gane voy a ahorrar Me podré retirar, compraremos una casa Y te daré mil horas Y te daré mil horas Me vienen a buscar el mercedes Me vienen a buscar el mercedes Pero por ti, baby Por ti, baby Por ti, baby Yo me toco la gente, boy Yo me toco la gente, boy Y te vengo a ver, me he tocado Y entrelo en todo el amor Y tú, te lo juro Y tú y yo, tú y yo Y tú, me doco la gente, boy Y tú, me da puta Y tú, me doco la gente Y tú, me doco la gente Yo me doco la gente Yo, yo te voy a sor contestar Me doco la gente Leco